¿Qué es la Secretaría General de CETERA? ¿Qué es la Secretaría General de CETERA? ¿Qué es la Secretaría General de CETERA? Hoy es importante plantearnos qué estamos diciendo cuando hablamos de trabajo docente y por qué nos identificamos con la categoría de trabajo docente justamente en un contexto donde la disputa de la tensión capital-trabajo está haciendo que con la correlación de fuerza haga que el poder dominante lleve esa relación de ilusión de la riqueza en favor del capital y en detrimento de las condiciones laborales y de la situación general de los trabajadores por eso para nosotros esta categoría que muchas veces es por tensión, incluso en la pregunta si no está desfasada, consideramos desde la perspectiva de clase como trabajadores, si es una categoría que hoy nos identifica como sujetos protagónicos de las relaciones sociales, la idea de conseguirnos como trabajadores como trabajadores creo que justamente este modelo que a partir del 2015 intensifica la restauración conservadora en nuestro país y el ajuste neoliberal, justamente uno de los focos del ataque principal es a la clase trabajadora en todo su sentido y dimensión. Por eso creo que más peruca tenemos que pensar nuestra posición del sistema de relaciones sociales desde la perspectiva de trabajadores y trabajadoras de la educación. Desde ese lugar a nosotros nos seduce el título porque también es una categoría con la que trabajamos que es inescindible la idea de la formación y el trabajo docente. Para nosotros formación y trabajo docente son una categoría compleja en la cual militamos políticas, pedagógicamente, ideológicamente porque consideramos que en el mismo proceso de trabajo el docente se sigue formando, no es que existe un periodo de formación y después se trabaja, sino que el mismo trabajo es la dimensión, es la posibilidad que tienen los sujetos de formarse, de construirse como sujetos sociales, de construir una identidad a partir del trabajo que hacen. Por eso, para nosotros es muy preocupante el lugar que este modelo de dominación está poniendo al trabajo, el lugar en el que lo está corralando, incluso intentando reemplazarlo por otras categorías. El mundo soñado por este modelo es un mundo sin trabajadores, un mundo sin sindicatos, que es ser un mundo de emprendedores, a lo que nos están llevando a que la formación docente en la actualidad sea la formación para la emprendeduría. Y es con lo que hemos podido profundizar en este tiempo, como Converti había comentado. Bueno, primero, como les comentó el contexto normal de mercantilización y climatización en el que nuestros países están sometidos, cuando CETERA se incorpora al estudio y al análisis de este proceso de privatización y mercantilización de la educación argentina allá por el 2012, cuando todavía para nosotros era como una cosa muy rara, decimos, no, no, los países más privatizados son México, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, son los países que la privatización, son los países raros, extraños, ejemplos extraños, y nos metimos en trabajar a ver cómo era esto de la privatización aún en países donde había gobiernos populares y nacionales, o gobiernos más de tendencia socialista, revolucionaria, cómo aún así los procesos de privatización se siguen dando. En ese marco es que avanzamos y hoy, bueno, ya con el diario del lunes, un lunes que dura tres años y medio más o menos, ha durado tres años y medio. Creo que hay un desafío para nuestras organizaciones sindicales en plantear el debate al interior, incluso nuestras propias organizaciones, en qué medida podemos pensar o no un sistema formador si no disputamos también un proyecto político que contenga ese sistema formador. A veces parece, con algunos sectores, con algunas discusiones internas, incluso tenemos que, podemos pensar, discutir sobre un sistema formador independientemente del proyecto político que se trata, porque la tarea del sindicato es solamente pelear y pelear y pelear y no es contra cualquiera. Y hay una postura que estamos planteando, bueno, que está bien el lugar del sindicato, que sea en la pelea sistemática permanente por los derechos laborales del sector, pero que también esas peleas se podrán dar de una u otra manera dependiendo del proyecto político que se construya y en el cual se construye un proyecto político. Por eso, muchos pensamos que no dan lo mismo, no dan lo mismo cualquier proyecto político del país, de región, mundial, para que la posibilidad de avanzar en determinados sentidos en la educación sean posibles. Por eso, en este trabajo que venimos haciendo, de un estudio, de investigación, que es sobre el avance de las tendencias primatizadoras de la educación en Argentina, uno de los ejes, de los puntos, por los cuales estas mil caras que tiene la primatización que podemos describir y que hoy lo convoca es justamente la formación docente. Uno de los ejes en donde el modelo hegemónico ha podido avanzar en el proceso de privatización es justamente a través de la formación docente que nos interesa hoy debatir y analizar. Y lo vimos dando desde hace tiempo, incluso compartiendo con Graciela, con cara visible, pero con todos los compañeros de la universidad, es por discutir un sistema de formación, un sistema nacional de formación docente en el que estén articulados en el diálogo, en el debate permanente de las universidades y los institutos superiores, por eso nosotros hablamos del derecho a la educación superior. En un país donde tienen una fuerte presencia y paruntad los institutos superiores de la formación docente en todo el país, de los cuales salen muchos de los trabajadores de la educación, con quienes nos encontramos permanentemente debatiendo, discutiendo y defendiendo el ataque sistemático que por otro lado tiene este modelo. Es decir, el avance de la privatización se da con un proyecto de formación docente a la par que se ataca, que no se ha convertido, se ataca al trabajo docente, a los docentes, al magisterio. Es decir, todo lo que normal que enseñan o que educan los maestros de ahora y esta propuesta de cambio por otro modelo donde se nos plantea cambiar hacia el modelo del emprendedor, del joven exitoso. Es decir, el ejemplo de Rodríguez Carreta contratando a Cris Morena para que les enseñe a los maestros cómo enseñar creatividad o la creatividad o la educación emocional, la neurociencia, todo ese modelo que hoy se impone de vaciamiento de determinados contenidos para la imposición de las capacidades fundamentales con un correlato de la imposición de un modelo que exacerba la neuroanimación por sobre la formación docente. En este periodo, bueno, nosotros, por eso decimos, no es lo mismo porque estamos debatiendo con los compañeros de la universidad por un sistema nacional de formación docente, no fueron los mismos los debates que nos dábamos con un proyecto que pretendía ampliar e incluir la formación docente para todos los sectores que debatir ese mismo sistema formado en un proyecto que, justamente, ha avanzado por la descentralización, la turba camarización del sistema de formación docente para que en cada provincia, en cada gobernación, se la regle para tener para que tengamos un 24 sistema de formación docente en un instituto diferente. Pero además, el desmantelamiento de las políticas públicas en función de la formación docente, de los programas socioeducativos e incluso el ajuste presupuestario dentro de los cuales la formación docente es uno de los ítems del presupuesto educativo nacional más afectado. Y no solo el ajuste que sería, el ajuste presupuestario sería año a año como cada vez se otorga menos o se define menos recursos para formación docente y para educación extrema para la madre, el ajuste está en la subejecución. No solo se define menos dinero cada año, sino que a su vez ese dinero que se define se subejecuta, es decir, que no se cumple con el presupuesto que a su vez cada vez es menor. En ese marco es que nosotros observamos que de todo, esto ha sido una política del primer día del gobierno macrista de la imposición de un sistema de evaluación por la evaluación misma. han ejercitado sin número de estrategias y mecanismos que están sustentados en la imposición de la cultura de la evaluación que tiene que ver con la idea del control, de la simplificación de los procesos de evaluación en la medición de los resultados, de rendimiento y de desempeño y que solamente se ajusta a los requerimientos de un proyecto global de dominación capitalista que acá viene bajo la bandera de las pruebas PISA, pero que después en los operativos nacionales de evaluación que conocemos como aprender, como enseñar, se traduce esa misma lógica de la estandarización, es decir, ya no estamos hablando de evaluación sino de pruebas estandarizadas directamente para medir, controlar y valorar el proceso de cotidio en la Argentina. No solo una cuestión ideológica que es la evaluación, la imposición, el primer proyecto que larga cambiemos desde que gana el 11 de diciembre del 2015 es el Instituto Nacional de Evaluación y así intentos, tras intentos, la Secretaría Nacional de Evaluación de la Calidad, el intento de derogar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, que es el artículo que frena hasta ahora los rankings por escuela, es decir, el derecho a no publicar los resultados escuela por escuela para no avanzar hacia una tabla de posiciones de la escuela que también tiene la privatización y así con medidas y medidas que no solo desde el punto de vista ideológico muestran cómo la idea es controlar, decir lo mal que está el sistema para justificar el ajuste, sino que a su vez con las condiciones objetivas concretas se avanza porque de todo el ajuste que se produce en la educación en estos tres años del gobierno macrista, el único ítem que crece es evaluación dentro del presupuesto. Todos los ítems van para abajo excepto la evaluación. O sea, la evaluación en estos tres años, en estos cuatro, contemplando el presupuesto para el 2019, en el caso de que se ejecute, no lo ejecutan nunca, pero en el mejor de los casos, en estos cuatro años la evaluación creció, el ítem de evaluación, un 140% dentro del presupuesto. Y el IFOT en estos cuatro años redujo un 65%, es decir, las políticas de formación docente bajaron un 65% mientras la evaluación creció en estos cuatro años un 140%. Ahí, sin las condiciones, hasta en las otras condiciones, su objetivo queda muy en claro cómo este proyecto de iluminación prioriza la evaluación con la iluminación misma, ataca el trabajo de los docentes, es legitima y no valora la tarea, desmonta los programas de inclusión, desmantela las escuelas, no construyen más escuelas públicas, no construyen los servicios jardines que prometió para que el grueso de la población no tenga garantizada la educación pública y el ingreso al sistema y opte por ingresar al sistema a través de la educación privada. Y en ese proceso de mantenimiento es que está en disputa un modelo de formación. Entonces, por eso nosotros volvemos a decir que no nos da lo mismo discutir un proyecto de formación como cualquier proyecto político, sino que será el proyecto político que los sectores que defendemos, que estamos hablando de la educación pública, que no estamos con un negociado ni con la idea de que la educación pueda ser un negocio, será con esos sectores la necesidad de construir un proyecto político que contenga el proyecto que realmente educativo que queremos. Y en este marco, los tipos están avanzando más en un poder. Yo creo que la idea es dejar el campo minado, pase lo que pase en octubre, dejar tierra arrasada, poder meter toda la ley que puedan para erosionar el sistema de formación docente lo más que se pueda. Y la última jugada de estos tipos, que realmente roza la delincuencia, lo digo porque roza la delincuencia hasta que sea delustrado, todos son inocentes, no es lo contrario, pero sí, en la última sesión del Consejo Federal de Educación, el 19 de diciembre del 2018, se aprobó, digo por eso que roza la delincuencia, se aprobó una resolución que es la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de los Institutos de Formación Docente, se aprobó con la cantidad insuficiente de votos que se necesitaban para hacer los profesores de la delincuencia, porque lo aprobaron con siempre mayoría, siendo que todas las resoluciones que emanan del Consejo Federal tienen que hacerse como tres cuartos de la cantidad de votantes del Consejo Federal, que está compuesto por los ministros de educación de la 24 provincia, más tres o dos de encima. No se contaba con la mayoría, tres cuartos, y aún así se aprobó una resolución de la 347, la pueden buscar, fíjense el grado de avance que estos tipos le aprueban como apruebe y le aporta muy poco los procedimientos administrativos y judiciales y normativos, que en la única resolución del Consejo Federal de Educación de la 300, que se no está ahora, 346, es la única en la que no dice la resolución el resultado de la votación. Es un reglamento, el artículo 10, el reglamento del Consejo Federal establece que cada resolución tiene que decirlo, considerando cómo fue el resultado de la votación en esa resolución. Es la primera donde dice, en todas salía, bueno, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Contra, Cava, Abstención y tanto, por favor, todo dentro de las resoluciones, menos en esta, donde justamente los votos no le dan, obviaron de exponer en la resolución cómo fue la votación. La CETERA está haciendo un recurso, estos tipos, en esta impunidad, en la que se creen, entonces digo, acá hay un pedido concreto, elaboramos una carta, un documento a todos los ministros de educación de la provincia para que no se avance en implementación esta resolución hasta que podamos ver qué pasa en este año definitivo, definitorio para el proyecto del país que se pueda construir porque todo lo que ellos puedan avanzar, todo lo que la derecha pueda avanzar este año en destruir en la escuela pública, bueno, van a ser dos pasos atrás de los que tengamos que empezar para poder reconstruir otra educación posible para nuestro país donde un proyecto de inclusión, una educación pública, de calidad, con inclusión democrática, popular y con la nacionalidad de las poblaciones. Bueno, no sé, no sé si es capaz de desordenar, disculpas ni seguiremos debatiendo. Gracias. Gracias.